Eh, uy, bueno chavales, compañeros de YouTube, esta vez aquí con un nuevo video, bueno, voy a subir hoy dos videos, este va a ser como un pequeño clip, también lo voy a tomar así como clip, y pues bueno, ¿qué les vengo a enseñar? Bueno, aparte de que ya conseguí la causa de picas, que de hecho ayer la conseguí, bueno, pues también les vengo a enseñar algo de acá, del modo cine, y esto me pasó exactamente ayer a las 3.10 hora a México, pues, bueno, ahora a México centro, ¿no? Lo que viene siendo DF, Estado de México, Puebla y eso, ¿no? Bueno, vamos a seleccionar, mejor de un momento, y bueno, ¿qué les quiero venir a enseñar? Este, mejor vamos a iniciar, este, les vengo a enseñar, bueno, ya en el titular lo mismo que dice BOOM, y bueno, pues, ¿qué tiene que ver con que diga BOOM, no? Bueno, pues, pues, más que nada tiene que ver, que, pues, me pasó algo genial ayer en, bueno, a esas horas, mierda, o sea, ya, ya, ya me recuperé. Bueno, y lo que pasó fue que había una granada por ahí arriba de eso, de lo que está mirando para allá atrás de eso, pues, a metí una granada y golpeó en uno de esos locos como corollitas, y, pues, le explotó a un cuate en la cara, o sea, lo que nunca me había pasado en ningún callo de última, o sea, luego, hay veces que luego metió la granada a lo menos, y, pues, si llegas a hacer algo, ¿no? Algo productivo. Pues bueno, vamos a avanzar aquí, porque aquí todavía no me había unido yo, no, ya aquí ya me había unido. O sea, vamos a ver, ¿qué pierdas que tiene que ser? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué? Este es el espectro. Este es el espectro, el espectro, el espectro. No, no, fue ahí. Estamos a ver, ¿eh? Desculpa en mi lugar, ¿verdad? No, 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 no. Osea esto es lo que quiero creer Permítanme ratito Osea vean Vamos a crear modo Lirly Solo ganaba Y va 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 Pum Y ahí voy todavía así Osea vamos a verlo de nuevo Saco la granada No quiero No vamos a ver 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 Si Es el control Osea vean Aquí yo estoy A ver la granada La lanzo Ahí se ve como la lanzo Osea vean Ahí va Ahí va Bueno pasa arriba de eso Osea yo creo que por Por poquito no 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 Al abrazar rosado Y pues bueno Vamos a ponerlo acá abajo El mismo Lo dijo la granada cerca Se golpea con ese murito que les hicieron Este murito Y bueno pues aquí van Delivide a puu Métiré la granada Y después lo mata el Bueno, pues Hasta ahorita que estoy viendo Estoy Bueno, y que tiene esto Bueno, pues A mi la verdad me ha gustado muchísimo Y es que vean Yo acababa de desaparecer Vamos a ver Vamos a ver Cómo me va a ser picado Madre María Esa es suave de picado Ave María Ave María, santa y purísima. ¿Cómo puedo poner la narra y la vuelvo a lanzar, no? ¿Se ve muy falsa eso? O sea, yo aquí me callo para que vean más o menos la tumba que me suena. Granada cerca. Golpea. Se bota. Vamos a ver eso desde más hospital. Ay, ¿qué haces? ¡Oh! Bueno, ya vamos a escuchar eso, ¿no? Esto se ve exactamente, pupo.